Lo siento muchísimo, pero es que vengo de Villalba en autobús y nos hemos encontrado un coche atravesado en la carretera. Estaba esperando para darte esto. Es tu finiquito por los días que has trabajado aquí. Y ahora coge el sobre y desaparece de mi vista. ¿Y puedo saber por qué me despides? Contestaré a tu pregunta, pero antes tienes que contestarme tú. A todo lo que quieras. ¿A quién llamabas cuando me dijiste que estabas hablando con un proveedor? Y no me mientas porque todavía hay más preguntas. ¿Por qué estabas apuntando los datos de un cliente del Kings? No sé a qué te refieres. A esto. Cuando terminaste de escribir, tomaste la precaución de arrancar la página, pero... Pero se quedó marcado. Ya veo. Invisible a simple vista. Pero qué mala suerte. Me encantan las películas de Hitchcock. Y recordé ese truco. Hitchcock. A mí me encanta con la muerte en los talones. Ya sabes, esa que trata sobre un hombre al que confunden con un tal George Kaplan. ¿Quieres dejarte de tonterías? Que se te debería caer la cara de vergüenza. Eres tan perspicaz como pensaba. Bien, muy bien. ¿De qué demonios hablas? No te das cuenta que podía haberme llevado esta libreta. Pero la dejé a propósito porque confiaba en ti. Quería que la descubrieras. Y lo has hecho. Se confieso que me estás descolocando. Además, tienes otras cualidades que pueden serme muy útiles. Si crees que jugando al despiste vas a conseguir que me eche atrás, te estás equivocando. Perspicaz, sagaz, dispuesta, valiente. Y sobre todo esa capacidad que tienes para que la gente confíe en ti sus problemas y sus intimidades. Eres perfecta. Coge el sobre, desaparece de mi vista o llamo a la policía. Está bien, llámala. Pero así no vas a ayudar a tu hermano. ¿Cómo sabes que tengo un hermano? Porque Estefanía Calonge, nacida en Barcelona en 1945, hija de Gaspar Calonge y de Julieta Guillén, tiene un hermano que se llama Esteban. Y sé muchas cosas más de ti. ¿Quién eres? Me llamo Miguel Blázquez. Y trabajo para el CSIC. Centro Superior de Investigación de la Defensa. Es decir, el servicio de inteligencia creado en julio del año pasado. O, como a nosotros nos gusta llamarlo, la casa. Y que eres una especie de espía. Ya que te gusta el cine, puedes llamarme así. Y hay algo más. Quiero que colabores con nosotros.